bienvenido una vez más a caliente tv si no te has suscrito a mi canal te invito que te suscribas y active la campanita de notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal ya el y la más viral se ha ido de fiesta y anuel doble a está bien enojado también vemos que anuel doble a le envió una indirecta a yailín la más viral donde él reveló que yailín es una mal agradecida aquí vemos que dice lo siguiente cuando el mal agradecido se le olvida quien lo ayudó la miseria le fresca la memoria pero dejemos los comentarios que ustedes opinan de esta palabra del cantante boricua para yailín y Gracias por ver el video Gracias por ver el video